Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 7 al 13 Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo nuestro Señor nos conduzcan hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Amén.